Tú en 2022. Y en 2021. Y en 2020. Tus abuelos mientras. También tus abuelos. Pero bueno, turdía, pa' aquí, pa' allá, llévame contigo, ¿no? Y llega la Navidad y les vas a regalar el pijama de todos los años. Venga, va, que se merecen mucho más que eso. Ya es hora de regalarles el viaje que merecen. Para cambiar su Navidad, solo tienes que contarnos, o demostrarnos, que aquí vale todo. En el 607 56 20 17, ¿qué harías para que tus abuelos te lleven un viaje por la cara? El más creativo será el ganador de un regalo de esos que dan para meses de chulear con sus amigos de petanca. ¿A qué esperas para llevarles de viaje y que renueven su fondo de pantalla?